Hasta que me olvides tanto de ti Hasta que me olvides tanto de ti Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a guardar tu sueño en el nuevo Y voy a guardar tu sueño en el nuevo Y voy a guardar tu sueño en el nuevo Y voy a guardar tu sueño en el nuevo Y voy a guardar tu sueño en el nuevo Y voy a guardar tu sueño en el nuevo ¡Gracias! 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 Todos los personas que nacimos en los 60, 70, 80, 80, 60, tenemos esta gran abundancia de músicas por goleros que esperamos que esta nueva generación puedan llevarnos porque tienen un sentido. Así enamorábamos y así nos peleábamos y siempre las dedicábamos. Estas canciones tan hermosas. Esta otra canción... ¿Algo que alguien tiene aquí mi amiga? ¡Gracias! 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 la misma adversidad y nos vino a visitar y nos vino a castigar y con el dolor la humanidad se cerró de más de ti y nunca más volviste y amable de ser de más que abandono la ilusión que hay en mi corazón por ti por ti